Música Anoche escribí tu nombre en un colapón Anoche perdido dentro de un playecon El mi breedso que le pido perdón Llevaba conmigo por tu ropa interior Dijiliste que solo queríais descansar Dijiliste que esto es lo que iba a pasar La balala, la balala, la balala Comiéndome el mundo del día que va a acabar Y no se como decir Hey Hola, ¿qué tal? Oye, os estoy esperando en el bar. Vamos ya para allá. Vale, pues estoy esperando, voy pidiendo una cerveza, ¿vale? Vale, tardamos nada. Vale, adiós, nos vemos ahora. Chao. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Pedimos una caña, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí, unas cuantas, vas a tener trabajo, ya te digo. Bueno, esta entrevista es un poco diferente igual a las que os han hecho en otras ocasiones. A lo mejor siempre es así, ¿no? Pero esta entrevista va a durar lo que dure esta caña. Yo normalmente siempre empezamos como con una pregunta incómoda. ¿A quién no invitaríais a una caña? Así. Nosotros la verdad es que somos muy de tomarnos la cerveza con cualquiera, entonces es como una pregunta muy difícil, ¿no? Sería complicado tomarme una cerveza con mi madre, por ejemplo. Qué tontería, ¿no? Es verdad, yo nunca me he tomado una cerveza. O sea, me he tomado a lo mejor yo una, pero ella no suele o tal. En plan ahí brindando, no sé. Pues, ¿ves? Buena respuesta. Gracias. Ahora, sí, señor. Oh, gracias. Bueno, podemos brindar. Claro. Me levanto y todo. Salud. Salud. ¿Sois de apoyar? Yo sí, ¿eh? Ya lo digo. Que nunca se sabe. Yo también. Ahora ya todo más tranquilo. Ya somos amigos, esto es así, hemos brindado y esto ya es un poco, pues, a lo que toque. ¿Alguna vez habéis pensado lo típico de estar con los colegas en un bar y decir, pues yo si tuviera un bar lo llamaría, no sé qué? ¿Habéis pensado alguna vez un nombre que le pondríais a un bar? Yo le tengo cariño a un bar que había en Anas Fuerzas de mucho tiempo que se llamaba Carabé, que fue como el único bar alternativo que hubo en la ciudad en toda su historia, ¿no? Creo que para retomar todo aquello bonito que me ha generado lo llamaría Carabé. ¿Y vosotros? ¿Pondríais dinero en su negocio? Sí. Oye, ¿y de Madrid qué bares os gustan que estén ahora mismo, los que vayáis, pues con los colegas o...? Bueno, tenemos mucho cariño al Café La Palma, ¿no? Que ha sido como el sitio donde prácticamente empezamos a tocar y ha sido de los últimos conciertos que hemos dado en Madrid ha sido ahí, ¿no? Aparte del Café La Palma, el costero es un sitio que frecuenta mucho y allí siempre ponen buena música. Y con las redes sociales, ¿qué tal lleváis ese tema? Yo personalmente ya me he acostumbrado un poco a usarlas por estar en contacto con la gente que nos sigue más que nada, ¿no? ¿Tenéis alguien de Instagram que hayáis descubierto? Pues eso, que hay veces que te pones ahí a bichear un músico, un ilustrador... Bueno, conocimos a una persona que hacía dibujos increíbles y resulta que, bueno, nos hicimos como amigos suyos y un día por sorpresa nos regaló unos retratos. Lleváis mucho tiempo en eso y sois de alguna manera inspiración para gente que empieza en la música. ¿Qué os gustaría decirle a toda esa gente que decide empezar en esto? A mí hay una cosa que me parece muy importante para una banda que está empezando, ¿no? Y es que creo que no se debe no sesionar con el éxito, ¿no? El éxito para vosotros, ¿qué es? Yo es que por lo que dices lo veo siempre un poco como no dejarte influenciar por todo esto de lo que hablamos y hacer lo que a ti te apetece. Eso es una forma de verlo como muy honesta con uno mismo, o sea, me parece como muy guay. Bueno, vuestro último single se llama Demogorgon y está inspirado en Stranger Things. ¿Por qué os inspirasteis en Stranger Things y no Los Serrano? Yo qué sé, es una serie muy guay. Los Serrano también es guay, pero yo qué sé. A mí personalmente me tocó algo de la infancia muy guay esa serie, ¿no? Que sabes perfectamente lo que va a pasar todo el rato, pero cuando pasa te da mucho gustito, ¿no? Es como sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos y aquí no hay movidas. Esto es lo que es. Y me recordó a estos valores que había en los 80 de amistad, ¿no? Y de, no sé, me pareció como muy bonita toda esa movida. Y era como muy inspirador y muy guay. Así cogimos la intro de Stranger Things directamente, la fusilamos y hicimos una canción a través de la intro esta. ¿Os gustan los conciertos íntimos, pero también, bueno, tenéis cabida para festivales grandes, pero ¿con qué os quedáis? Imagino que aquí cada uno elegiríamos una cosa, ¿no? Yo sí tengo que elegir, me quedo sin dudas con las alas pequeñas y con la cercanía de la gente, ¿no? Yo necesito mucho como poder estar en contacto emocional con el público y eso en un festival muchas veces me cuesta, ¿no? Porque todo es más grande, más frío y ves como una especie de masa, pero no ves ojos de verdad, ¿no? Es como difícil de explicar. Oye, ¿y momentos que os hayáis llevado buenos de estar en esto, de la música? ¿Algún momento que os haya marcado mucho? Yo, uno que me viene mucho a la cabeza, tocamos en un festival que organiza Luz Casal y tocando ahí tuve la sensación de estar tocando como en una especie de boost talk, ¿no? Y vosotros, que ya recuerdo, tenéis así. Quizás bandada, ¿no? También. En mayo hicimos un concierto junto a Avalina en la sala Joy, un poco mezclando nuestras canciones y las suyas. Como Avalina ha sido una banda que, bueno, que ha marcado tanto la historia de Rufus, pues fue muy emocionante para todos. Se unieron un mogollón de sensaciones, de experiencias que habíamos tenido pues antes grabando discos. De repente era como algo que imaginárselo en ese momento era muy complicado y cuando llegó fue como, qué movida, ¿no? Y que termine y que sea solo una vez y fue muy bonito, la verdad. ¿Cambiaríais algo de lo que, de toda vuestra carrera, como algo que digáis, esto yo si pudiera volver atrás? Yo si pudiera volver atrás hubiera evitado muchísimas discusiones absurdas. Y ya está. Estamos todos de acuerdo. Sí, total. Pues un brindis porque estoy de acuerdo y no os enfadéis. Os he preparado un juego que se llama ¿Qué prefieres? ¿Resucitar a Jeff Buckley o a Kurt Cobain? Yo creo que resucitaría a Jeff Buckley porque si resucitas a Kurt Cobain va a durar cinco minutos. Claro, claro. ¿Qué os dije? ¿Que no? Claro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Totalmente. Vale, de concierto ¿qué preferís? ¿Una maestra de Mao o una barrica de Mao? Una barrica de Mao. La barrica de Mao. ¿Preferiríais haberle puesto vuestra música a Stranger Things o a Pulp Fiction? Hombre, Stranger Things mola mucho pero donde esté Tarantino. Si fueras una cerveza, ya creo que ya tengo la respuesta, ¿serías una barrica de Mao o una Mao cinco estrellas? No, la cinco estrellas. La cinco estrellas es la de siempre toda la vida. Y ahora tengo una pregunta que a mí por lo menos me cuesta. ¿Qué prefieres? ¿La cerveza de mediodía del domingo o la primera cerveza del viernes? Yo creo que es que la del viernes es como guay, ¿no? Oye, y por último os quería preguntar, os he hecho una pregunta incómoda, que igual os sonaba, que me gustaría que mandarais una pregunta incómoda al siguiente invitado. ¿Te supondría un problema estar con una persona que acabas de conocer y que te dice que no le gusta la cerveza? Está bien, está bien. Muy bien. Sí, señor. Ahora Mao sabe a más cosas. Sabe a más músicas, a más sonidos y a más creatividad. Hoy nos ha sabido a la energía que transmiten Rufus y Firefly al cantar. Rufus y Firefly han hecho que esta caña tenga un sabor aún más grande. Anoche escribí tu nombre en un corazón. Anoche perdido dentro de un playejón. El diablo me dijo que le pido perdón. Llevaba conmigo tu turno interior. Dijiste que solo quería descansar. Dijiste que esto es lo que iba a pasar. La, 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 la. Comiéndome el mundo y ya se va a acabar. Y dice... ¡Suscríbete al canal!